Bueno, buenas tardes. La idea de este conversatorio es porque, digamos, de cierta manera somos conscientes de que este concurso es un concurso singular, no es un concurso de los que acostumbra ser la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que son concursos más de diseño, aún de diseño urbano. Este no es un concurso de diseño urbano, este es un concurso para la formulación de una estrategia que tiene un horizonte de 23 años, al 2038, entonces que tiene ciertas particularidades. Y digamos que los arquitectos no estamos muy habituados a desarrollar este tipo de diseños, de proyectos, entonces consideraba importante hacer esta introducción para que el jueves, que es el día de la audiencia, vamos a responder todas las preguntas que tengan. Hoy la idea es que no vamos a hacer preguntas, vamos a escuchar, digamos, esta introducción. Toman anotaciones, esto se va a montar también, se está filmando para montarlo como parte de las bases del concurso. Y el jueves, entonces, respondemos las diferentes preguntas que le sugiera esta charla. Entonces, vamos a mirar cuáles son los objetivos que tenemos, cuál es el marco conceptual dentro del cual queremos que se trabaje el área de influencia. Hemos hecho, como les contaba Gerardo, en los seis meses, prácticamente desde enero, o sea, llevamos los ocho meses antecedentes, nosotros, en la Dirección de Operaciones Estratégicas, nos hemos dedicado a hacer normalmente el trabajo que se le pide a los consultores cuando se hace una, cuando se saca un proceso de estos por licitación. Nosotros convocamos a todas las entidades del distrito y nos demoramos ocho meses recolectando la información de forma exhaustiva de lo que hoy tiene el distrito sobre el río Fucha y sobre su área de entorno. Eso es lo que les estamos entregando. O sea, dentro de lo que está colgado hoy en la página van a encontrar, por un lado, las bases como tal, que son los términos de referencia del concurso, pero por otro lado van a encontrar unos anexos que contienen un anexo que es, digamos, toda la caracterización del Fucha, donde hacemos una integración de todos estos elementos que hemos incorporado a través de este trabajo, que ahorita lo revisamos en términos generales para que sepan de qué se trata. Pero a su vez, de ese documento, hacemos otro documento que está en Word, donde ustedes van a encontrar los documentos originales de todas las entidades y de todas las direcciones de planeación distrital elaborados específicamente para esto. Entonces, ahí generamos una conexión, abren el Word, lo pican y les salen todos los documentos. Entonces, montamos todo un recorrido fotográfico también y montamos todos los planos que hemos generado, que son cerca de 150 planos que están en PDF, generados de los diferentes temas para que les ayuden a concebir el proyecto. De tal manera que, digamos, el compromiso que nosotros asumimos cuando decidimos embarcarnos en este concurso es, bueno, estamos muy bien que vayamos a hacer un concurso de ideas, pero nuestro compromiso es entregar la información de forma exhaustiva, porque en un concurso en dos meses, pues sería imposible pedirles a los equipos que se enteren mínimamente de qué hay, porque es un territorio muy grande y muy complejo. Entonces, nuestro compromiso es ese y eso creo que está, podemos garantizarles de que aquí está toda la información exhaustiva acerca de lo que acontece y es el río Fucho en su área de entorno a un kilómetro y lado y lado. Y por último, vamos a hacer como una pequeña reflexión acerca de lo que entendemos por una estrategia de intervención. Dado que no es un diseño urbano, pues creemos importante darles una idea de lo que nosotros entendemos. Sin que eso quiera decir que deba hacer eso, pero sí señalar una dirección que sea posible y que oriente los ejercicios que van a desarrollar. Entonces, dentro de los objetivos, digamos son cuatro objetivos centrales. Uno es desarrollar un instrumento de planeación que tiene este horizonte del 2038. El segundo es establecer toda la, como la estrategia de gestión, los mecanismos de coordinación interinstitucional que hagan esto posible. El tercero es estructurar los mecanismos de coordinación con los privados igualmente y establecer el plan general de inversión. O sea, la idea es tener todo el paquete que nos permita operar. Ahora, el específico del concurso es, digamos, el instrumento de planeación integral y multidimensional. Es lo que les vamos a pedir y les vamos a señalar. Los otros componentes, paralelamente al concurso, estamos abriendo una licitación normal para contratar el diseño de la gerencia que nos va a acompañar. O sea, de este concurso saldrá el resultado. Un equipo con unas ideas. Del otro proceso saldrá un equipo que acompañará el diseño de la estrategia institucional y financiera. No quisimos cargarlo dentro del mismo equipo de diseño porque son tareas relativamente distintas. A veces, normalmente, en los procesos de contratación se hace así, pero en este caso preferimos diferenciarlo para tener un equipo específicamente dedicado a eso. Pero, claro, vamos a trabajar paralelamente y en conjunto. De tal manera que los diseños de la estrategia lleven integrados los diseños de gestión de posibilidades financieras, de estructuración institucional, etc. El enfoque, entonces, son... Tenemos la dimensión ambiental, que es, indudablemente, uno de los elementos centrales de recuperación del sistema hídrico. La dimensión urbanística que busca justamente lo que plantea el Plan de Desarrollo en su eje 2, cómo hacer que un área de ciudad tenga el eje como eje urbanístico del río, tenga como eje urbanístico el agua. Normalmente, los desarrollos urbanos, sabemos en todo el país, se han dado con el agua, con los ríos y todo el sistema hídrico, como el patio trasero, donde está la basura, donde están los desperdicios, y así, efectivamente, es la gran mayoría del sistema hídrico bogotano y del país. La vuelta a mirar, el agua implica una reconfiguración urbana, que es justamente el tema que nos acomete en esta convocatoria y que tenemos una perspectiva de los 23 años. Pero esto no puede ir solo, necesitamos que haya acompañado de toda la dimensión socioeconómica. O sea, un proyecto de estas características no se reduce a un tema físico, no se reduce a un tema de diseño paisajístico o de diseño urbano, sino necesariamente, si no está acompañado de la dimensión socioeconómica, que es la que le da vida a los territorios, pues poco haríamos y sería una altísima inversión pública, seguramente, pero sin tener efectos colaterales, que es lo que normalmente pasa. Por eso es una propuesta integral. Y por eso el equipo que estamos solicitando contiene... Ahora se trabó. No avanza. El equipo que estamos solicitando tiene un arquitecto urbanista, un economista con experiencia en temas urbanos y un ambiental como equipo básico. Y él... ¿Por qué es muy importante esa integralidad? Gracias. Ahora bien, ¿cuál es el marco conceptual, digamos, de la estrategia? Se resume, digamos, en esta noción que llamamos o que se denomina urbanismo de proximidad. ¿Cuál es la idea hacia futuro de esta área? La idea hacia futuro es que sea un área de ciudad donde la población acceda a todos sus servicios, pueda desempeñar sus actividades de vida cotidiana normalmente sin desplazarse más allá de un kilómetro, que es lo que más o menos internacionalmente se ha definido como un área de desplazamiento a pie o en bicicleta, donde se congreguen todos sus servicios educativos, culturales, recreativos, en lo posible el empleo, las actividades económicas, actividades de comercio, etcétera, y que la vida se pueda organizar por territorios urbanos de proximidad, que generan convivencia, que generan identificación, que generan unas buenas formas de vivir y que los desplazamientos que se hacen al resto de la ciudad pues son desplazamientos por otras necesidades, pero no por necesidades cotidianas. Lo que buscamos que sea, por lo tanto, el ámbito del río Fucho y su área de entorno dentro de 23 años es eso, un ámbito que gira por un lado alrededor del río como elemento estructurador central y un ámbito de urbanismo de proximidad donde tengamos todos estos servicios. Entonces, digamos, toda la recolección de información está ligada a eso. Nosotros les vamos a entregar esta recolección de información, no el diagnóstico. El diagnóstico ustedes lo harán, o sea, ustedes dirán qué tan cercanos o lejanos estamos de crear un ámbito de urbanismo de proximidad y cada equipo planteará su enfoque y dirá qué tan cercano y qué tan lejano y cuál es la estrategia para lograrlo. Pero está toda la información, están todos los colegios, de dónde vienen los niños a los colegios, cuánta gente atiende la Secretaría de Integración Social, dónde quedan los comedores, cuáles son las actividades económicas, cómo son sus encadenamientos mínimos, dónde están las tiendas, etcétera. O sea, para poder generar esa, digamos, esa reflexión y esa propuesta de ideas. Y, pues, se busca dentro de esa perspectiva, pues, crear este entorno urbano sostenible, urbanismo compacto, que se desarrolla con los diferentes criterios. ¿Cómo es que se hace, Adriana? Otra vez, no, no, no anda, que es lo que hay que hacer. Ya. El territorio. Entonces, tenemos, como el norte está hacia arriba, entonces, queda el plano como al revés. Abajo está la parte de los cerros, en la zona inferior. Aquí están los cerros, aquí está el delirio, que comentaba Gerardo, y aquí nace el Fucho. Y en la parte de arriba está el río Bogotá. Entonces, el área, digamos, área como de influencia de entorno, la definimos, o se cogió un kilómetro al lado y al lado, lo cual no quiere decir que es un área, una camisa de fuerza, entonces no nos salimos de ahí. No, es un área de orientación, de hecho, más tarde vamos a ver que eso se cruza con UPZ, con localidades, etcétera, además, ni la información viene por UPZ, localidades, pero es un ámbito, digamos, de primera aproximación. Cada equipo dirá exactamente cómo trabaja dentro de ese ámbito. Se estira un poquito hacia el norte, hacia el sur, considera que hay elementos importantes en el norte o en el sur con los cuales hay que articular, etcétera. Es un ámbito de referencia, no es el ámbito, digamos, camisa de fuerza obligatoria a cumplir. Pero teníamos que tener un ámbito de referencia para poder trabajar. Se trata de un territorio de 4.245 hectáreas con una población de 700.000 personas, 22 kilómetros de longitud, o sea, es una porción de ciudad muy grande que, por lo tanto, también no vemos posible enfrentarla a través de un proceso, abordar un tema de diseño urbano de inmediato. Es imposible uno pretender diseñar 4.000 hectáreas. No, hay que establecer cuáles son los proyectos, los programas que hay que hacer en esos 4.000 hectáreas, cada uno de esos se convertirá en un proyecto, en un programa, en una decisión espacial, o sea, aquí surgirán 50 proyectos, 100 proyectos, no sabemos, eso es lo que esperamos de las ideas. ¿Qué proyectos? Y esperamos que nos digan, bueno, y de estos 50 proyectos, estos 6 son los claves, por esto hay que empezar, y esos 6 los podemos generar como perfil de proyecto y podemos decir, esos 6 proyectos valen 300.000 millones de pesos repartidos de esta manera, hay como, entonces hay que buscarle financiación, todo esto con el ánimo de que esto deberá quedar si queremos que esto tenga futuro en el plan de desarrollo de la próxima administración. Todo este trabajo que vamos a hacer, que vamos a terminar entre marzo y abril seguramente, es para en el momento en que la próxima administración está haciendo su plan de desarrollo, pues decirles aquí hay, aquí está Río Fucho para meterlo al plan de desarrollo y entraremos también en estos últimos meses al tema de vender la importancia de esto, además de no solo la importancia de que lo vamos a entregar hecho, es uno de los aportes de esta administración, entregamos esto hecho para la ciudad, ya pues se acogerá o no se acogerá listo, entonces dentro de los temas que van a encontrar en la información listo, gracias, dentro de los temas que van a encontrar entonces tenemos, están divididos por los cuatro ámbitos, en el ámbito aquí están enunciados los temas que encuentran, el ámbito socioambiental, entonces van a encontrar el tema de seguridad territorial como marco conceptual del ámbito ambiental, el fallo del Consejo de Estado sobre el Río Bogotá que es un elemento muy importante tener en cuenta porque tiene una serie de exigencias, la caracterización socioambiental que tiene que ver con el saneamiento hídrico y manejo hidráulico que hace la empresa a producto de alcantarillado, con relación a este tema es bueno que tengan en cuenta la empresa ya el saneamiento sobre el saneamiento digamos ustedes no tendrán mucho que decir el saneamiento es un proceso que viene en marcha como decía Gerardo los interceptores están hechos en este año con esta inversión de los 53 mil millones se va a colocar eso va a extra de los 53 las bombas en el pontaje de la Magdalena eso permite que los interceptores funcionen lo que hay que hacer para eso está esta inversión es hacer unas correcciones en algunos sitios de redes por ejemplo en el parque San Cristóbal van a encontrar un canal que se llama el canal San Blas que desagua una gran cantidad de agua servida eso hay que arreglarlo y hay que arreglar otras conexiones menores en la zona de arriba de la carrera 30 tenemos un sistema combinado o sea se combinan aguas lluvias con aguas servidas de la 30 hacia abajo tenemos un sistema separado en la zona de sistemas separados lo que se encuentran son algo que la empresa de acueducto llama conexiones cerradas que en realidad son conexiones fraudulentas de las industrias que se meten a conectarse al sistema de aguas lluvias eso es un trabajo permanente la empresa acueducto vive identificando esas conexiones con esta inversión se van a arreglar 273 de esas conexiones seguirán apareciendo seguramente y esa inversión es contratada este año y termina digamos la ejecución termina más o menos en marzo del 2017 eso quiere decir que para efectos de ustedes el tema de saneamiento pues está hecho no hay que hay que hacerlo no está hecho y lo vamos a tener desde el 2017 porque ya con los contratos quedan hechos y el fondaje de la Magdalena está hecho y las bombas quedan compradas y quedan funcionando parcialmente entonces digamos trabajan sobre ese hecho ah bueno el tema que iba a ser si le quitamos las aguas hervidas entonces que aguas va a tener el río cuando tenemos un canal de concreto que en algunos casos mide entre 10 y 15 metros que aguas va a tener ah entonces ahí entra el tema que está también involucrado aquí que es la renaturalización sobre renaturalización que es un tema que introdujo esta administración hay distintas visiones hay una visión del acueducto de la empresa del jardín botánico hay cuatro entidades que han venido trabajando sobre eso ahí están puestas cuáles son las visiones y cuál es la visión integrada de la administración sobre renaturalización y qué alternativas hay renaturalización pueden encontrar ejemplos internacionales en diversos países entonces ese sí será el tema del concurso cómo hacer que el río tenga agua que tenga agua limpia hay que renaturalizar bueno y eso qué significa renaturalizar implica una serie de acciones y operaciones que hay que hacer en términos hídricos e hidráulicos alrededor del río que cada uno hará su propuesta el manejo de la condición de riesgo que también está dado o sea IDGER que es el instituto pues el manejo del riesgo tiene identificadas el riesgo está sobre todo en la zona alta de San Cristóbal están identificadas cuántas familias están identificados cuántos procesos eso está en curso de hacerlo tampoco hay que decir en las ideas hay que reubicar las familias que están en riesgo no eso se está haciendo y está en proceso y ahí hay un informe de digamos cómo va el proceso y eso son procesos digamos a un cierto mediano plazo que se van haciendo las áreas de origen informal que todas están también en la zona alta por mandato del fallo del Consejo de Estado no se va a mover ningún habitante esas áreas están en proceso de legalización y en este momento la dirección de la Secretaría encargada está en proceso de legalización de esas áreas para terminar de legalizar los barrios que quedan allá arriba por lo tanto con respecto a eso también hay que partir las áreas se van a legalizar y por lo tanto se podrán hacer una serie de acciones ahí a partir de este tema luego viene el aspecto socio-funcional con relación al aspecto socio-funcional entonces digamos el tema que trabajamos es todo lo de servicios todos los servicios ciudadanos y los y los elementos de movilidad entonces aquí hay un estudio de movilidad y accesibilidad que parte de una encuesta de movilidad total que hace la Secretaría de Movilidad y donde en la dirección de vías de planeación hacen recogen toda esa encuesta y hacen un documento específico sobre la movilidad del Fucha que es bien interesante un solo dato la movilidad la encuesta de movilidad identifica que en Bogotá y Soacha en su territorio inmediato hay 12.500.000 500.000 viajes diarios en el Fucha en el área del Fucha hay 815.000 viajes dentro de esa área de ese kilómetro diarios o sea son viajes que se mueven necesariamente a pie porque son viajes de tipo digamos longitudinal las redes de transporte son transversales ya tenemos una excelente red de transporte de Transmilenio pero todas son transversales o sea alguien que viva en San Cristóbal y quiera ir al Restrepo que es lo que normalmente pasa le toca ir a pie eso significa caminar media hora 45 minutos eso no es está en el extremo del urbanismo de proximidad igualmente abajo entonces hay un tema de movilidad integral de esos 815.000 viajes que significan casi un 8% de los viajes de la ciudad ahí eso también significa que esa área es de altísima actividad urbana y de altísima movilidad además de otros datos que encontrarán en ese documento tenemos entonces todo lo relacionado con equipamientos dotacionales políticas y servicios de salud cómo se prestan los servicios de salud de educación de cultura de recreación y deporte y de seguridad ciudadana unos tienen otros tienen menos y ahí se va a ver en los documentos y entonces sobre eso y hay servicios que aquí no están porque no existen entonces bueno qué servicios hay que poner aquí dentro de una perspectiva de la ciudadanía dentro de una perspectiva de urbanismo de proximidad que va a requerir esta área para su correcta vivencia y tenemos un tema de construcción de paisaje morfología de paisaje que metemos aquí en el aspecto socioeconómico tenemos estos temas tenemos un trabajo que hizo propiamente la subsecretaría en la que nosotros pertenecemos que es la subsecretaría de planeación socioeconómica la dirección de economía urbana que hizo un trabajo de análisis y de recuento de cómo es la actividad económica y a partir hay ahí cerca de 35 mil empresas 35 mil empresas que combinan tienditas y empresas industriales como en la zona industrial de Montevideo que son las grandes industrias y identificaron lograron identificar cuáles son las principales qué tipos de encadenamientos hay cuáles son los temas que se requieren porque es un tema central las centralidades que existen en las áreas cómo se mueven las áreas de influencia económica por ejemplo este mapa que es elaborado justamente por ellos dice que el mapa considera otras áreas que se salen del polígono preliminar que teníamos del kilómetro porque son las áreas que desde lo económico ellos consideran que es importante enlazar a esta estrategia de a la estrategia del río Fucho entonces comienza a haber otra serie de elementos que es necesario considerar hacemos un análisis de la inversión pública que ha hecho esta administración a través de un manejo que se hace en planeación que se llama el seguimiento a la inversión a través de un trabajo donde escogemos una serie de variables con información de catastro hacemos una identificación de cuáles serían los lotes que serían hoy susceptibles de ser intervenidos hoy de acuerdo a su índice de ocupación su índice de construcción su número de propietarios su valor del suelo y otra serie de variables establecemos cómo ha sido el desarrollo inmobiliario de los últimos cinco años a partir de la información de catastro que es muy interesante catastro del 2010 viene desarrollando lo que es el censo inmobiliario en el censo inmobiliario ellos captan todos los desarrollos que hay desde una remodelación de la casa hasta una edificación nueva esa información no la entregaron de cada año del 10 del 11 del 12 del 13 del 14 y del 15 por lo tanto tenemos la radiografía de cuál ha sido el desarrollo inmobiliario en esta área que no es mucho dado que había una restricción de norma y tenemos entonces la parte de normativa urbana la que cómo está la normativa urbana en este momento con el decreto con el nuevo decreto que destina una gran porción de esta área como área de renovación que le permite digamos este manejo de mayores densidades y mayores alturas a cambio de cargas que es una tarea pues que ya cada equipo deberá analizar eso qué implica y cómo y qué implicaciones tiene dentro del futuro del FUTCHO tenemos la dimensión socioeconómica que es la explicación de cómo funciona que es bastante compleja la institucionalidad porque aquí se nos cruzan por un lado se nos cruza el tema básico que son la organización básica institucional localidades y OPC se nos cruzan las secretarías cómo actúan en el territorio las secretarías a veces actúan por localidad a veces actúan por UPC a veces actúan por otros territorios en esta administración se trabajan los territorios de gobernanza del agua está la CAR porque la CAR maneja la parte alta está el fallo del consejo de estado están las alcaldías locales hay un cruce institucional que hace que sea bastante complejo y si bien dentro de las obligaciones digamos estrictamente las ideas ustedes al final o sea después lo vamos a resolver con un equipo si tendrán que dar una noción bueno eso que implica en términos de una perspectiva de estrategia de desarrollo urbano tener esa complejidad institucional eso que implica unas pistas de cómo su idea de estrategia propone una idea para manejar esa complejidad que de hecho aparece aquí aquí se cruzan los distintos temas de localidades supecetas territorios de gobernanza el agua el acueducto que actúa de una forma distinta con sus propios territorios el acueducto tiene tres gerencias y tiene distintas zonas la dispersión de recursos que es uno de los temas fundamentales ustedes saben que la institucionalidad del distrito es sectorial todas las metas son por lo tanto sectoriales y los recursos que se destinan en un plan de desarrollo son sectoriales cuando uno quiere hacer una acción transversal no hay recursos independientes para hacerla le toca a uno irse a cada una de las entidades bueno usted cuánto tiene para esto usted cuánto tiene para aquello y comenzar a hacer una coordinación que permita empalmar y transversalizar los recursos que tiene cada entidad entonces la pregunta será así no podemos seguir trabajando o sea no podemos esperar que con ese mecanismo tengamos un futuro posible con una estrategia de este tipo tenemos que pensar en cuál es la estrategia institucional que para manejar un tema como estos por lo tanto uno de los temas centrales aquí es el tema de gobernanza el tema de gobierno del territorio es central podemos pensar en una estrategia de diseño perfecta todo generar unos mapas lindísimos pero si no tenemos una idea de cómo va a ser el gobierno y cómo vamos a implementarla en un lazo de tiempo de los próximos 23 años pues se quedará en un dibujo bonito y no será mucho más el ámbito sociocultural que es el otro de los temas centrales dentro del ámbito sociocultural porque nos interesa esto va dirigido a las personas que viven y habitan y trabajan en el área entonces dentro de ese propósito nosotros hicimos en los últimos seis meses un trabajo que se denomina de cartografía social nos fuimos repartimos el territorio en 11 territorios subterritorios nos fuimos a hacer consulta a cada uno de los territorios a ciertos grupos normalmente líderes comunales o organizaciones comunales ya existentes desarrollamos tres talleres por cada territorio un taller de propia cartografía donde se hacían taller con grupos de 10 personas y la gente queríamos indagar cómo es urbanismo de proximidad dónde compra dónde trabaja cómo se mueve dónde estudian sus niños dónde va cuando se enferma etcétera cuáles son los sitios que usted conseguirá en seguros cuáles son los sitios que más le llaman la atención va al río va a los parques los usa de día los usa de noche etcétera entonces se hacía esa cartografía ellos nos señalaban una serie de sitios que querían que visitáramos con ellos el humedal de capellanía no pues el humedal de capellanía es central hay que irlo a visitar con ustedes entonces fuimos y los visitamos de ahí se generaron otros temas se hizo una cartografía que se les llevó en un tercer momento donde se les dijo listo esto es la radiografía que ustedes hacen ahora cuéntenos qué quieren entonces cuál es su visión entonces hicieron su visión esos son los dos mapas que están allá afuera montados que es uno de la lectura que hace la población del territorio y otro de la visión digamos la síntesis es no tenemos que inventarnos mucho la gente sabe más o menos con bastante precisión qué quiere y cuáles son sus situaciones pero nosotros somos tenemos el dominio técnico nosotros podemos tener coger todas esas ideas y meterlas en un ensamblaje técnico que permita que eso coja una orden y se haga realidad seguramente nos inventaremos algunas cosas que creemos que son complementarias que hacen falta etcétera pero el tema de la participación es central y este proyecto además nos propusimos en esa perspectiva que es la primera vez que en un territorio de esta magnitud y en un proceso de planeamiento se hace desde esta perspectiva normalmente los proyectos de participación es se hacen los proyectos y se les llevan a la comunidad y se les dice aquí está el proyecto ¿qué opina? aquí fuimos ¿cómo lo quiere desde el principio? entonces además si ven las bases el jurado va a escoger una serie de proyectos que va a considerar los mejores los vamos a antes de que tome la decisión final del jurado los vamos a llevar a exponer al territorio para que la gente los mire vamos a hacer una encuesta de qué piensa la gente de los proyectos y esa encuesta se la vamos a devolver al jurado y le vamos a decir señores del jurado esto es lo que opina la población ustedes son autónomos pero esto es lo que opina acerca de los proyectos que ustedes escogieron ahora tomen la decisión final y posteriormente seguirá el proceso de participación en la formulación es muy importante que miren van a mirar todos los anexos pero muy importante que miren el anexo de la minuta de contratación cuando ustedes miren el anexo de la minuta de contratación van a ver que el contrato dura seis meses que es un trabajo conjunto entre planeación digamos los que ganen el concurso y los de la gerencia un trabajo que tiene productos cada 15 días o sea ahí ya está establecido para que sepan cuál es la magnitud del esfuerzo que esto va a implicar para posterior al desarrollo del concurso porque es cada 15 días una entrega de una serie de productos que además se llevan a una mesa interinstitucional donde los diferentes secretarías y entidades que aquí han participado van a estar porque van a poder opinar y que además en algún momento se llevarán otra vez a la comunidad para que opinen y todo eso se recibirá y tendremos que reformular etcétera o sea el trabajo que nos espera es un trabajo denso pero es un trabajo digamos diseñado desde esa perspectiva no para que nos vayamos a nuestra oficina y lo hagamos sino para que haya una interacción directa y permanente que se dé dentro de este proceso dentro de eso entonces lo que identificamos es partimos de las cuatro dimensiones esas cuatro dimensiones las leemos en estas categorías de expresión en la lectura del territorio en cómo leen la situación ambiental la movilidad de los servicios el uso de aprovechamiento del espacio y sus áreas de encuentro y conflicto social y a su vez en la visión la visión se establece a partir de visión sobre aspectos ambientales valores patrimoniales infraestructura y espacio público servicios y dotaciones y dinámicas cotidianas eso está consignado en los mapas que les vamos que hacen parte además de la cartografía ustedes tendrán que escudriñar esos mapas para identificar porque son bastante complejos de lectura están llenos pero están todas las convenciones y está la explicación de cómo se hizo tendrán que escudriñarlos para extraer de ahí desde la perspectiva de cada equipo que será lo interesante dentro de la propuesta que cada equipo hará que son estos entonces este es el mapa digamos de síntesis de lectura donde ustedes así a ojo de pájaro ven una cantidad de polígonos amarillos vemos una linecita rojas una serie de puntos etcétera todo disperso ¿cierto? todo está suelto son temas que han abordado diferentes dentro de este proceso en la visión se ve diferente en la visión definitivamente lo que dice la gente aspiramos a que el río realmente sea la columna vertebral que sobre el río se vuelquen las actividades que tengamos áreas de recreación pasiva tengamos arborización tengamos áreas de alguna actividad que tengamos un sistema de equipamientos cerca al río para poderlo disfrutar y que todas nuestras áreas que hoy en día son importantes se conecten tengamos conectividad y podamos movernos hacia afuera hacia adentro etcétera y eso es lo que digamos en síntesis da esa imagen ya cada equipo la escudriñará a fondo y podrá detallarla y extraer lo que considere más importante digamos entonces lo que busca la estrategia en síntesis es esta frase que acuñamos es desatar los procesos colectivos para transformar las condiciones socioeconómicas y socioculturales que ha generado la situación presente a través de un enfoque decidido de gobernanza territorial gobernanza que que se inserta en el diseño de una estrategia territorial espacial de definición de programas proyectos acciones etcétera y que se consolida a través de una estrategia de coordinación interinstitucional una estrategia financiera una estrategia de seguimiento una estrategia de comunicación etcétera entonces tenemos una caracterización y diagnóstico donde entregamos la caracterización con esa caracterización ustedes harán el diagnóstico harán una formulación y con un trabajo paralelo haremos entonces lo que es el plan de intervención integral que tendrá lo que se denomina balance urbanístico balance urbanístico quiere decir como toda esta serie de acciones programas etcétera generan un territorio en balance de un territorio de cercanía de proximidad que está en balance el balance urbanístico digamos resume lo que es la estrategia territorial la coordinación interinstitucional el sistema de comunicación y coordinación con privados la gestión financiera la programación y divulgación a través de TIC el posicionamiento de la estrategia en la agenda pública y todo el sistema de monitoreo y control eso tendrá un documento de soporte esperamos que tenga un acto administrativo todos los documentos compilados integrados y se definirán los planes los proyectos los programas las acciones y el seguimiento y control en una serie de etapas de aquí al 2038 eso es lo que esperamos que sea el producto que podamos tener o que puedan tener los que reciban esta iniciativa en abril o mayo del año entrante es posible que nosotros no estemos pero ustedes estarán porque tendrán un contrato para poder seguir desarrollando esto ahora una por último una una reflexión acerca de qué entendemos por estrategia para ser más claro hay un proyecto que digamos considero central dentro de esta perspectiva de lo que es la definición de la arquitectura a través de estrategias que es el concurso de la bilette año 1980 el concurso de la bilette que se empieza a formular en el 74 bajo el gobierno de Giscard de Stein él propone la bilette como un gran parque pero la imagen de parque que tienen en ese momento es el parque de Versalles entonces para ellos el gran parque era un gran monumento que es la ciudad o lo que hoy en día es la ciudad de las ciencias y un atrio de ese gran monumento lleno de actividades como un parque tradicional siglo XIX siglo XX cuando Miterán sube al poder Miterán encarga a un personaje del concurso y le dice esto hay que cambiarlo yo lo que quiero es que el concurso sea un parque para el siglo XXI no un parque para el siglo XIX quiero un parque para el siglo XXI las bases salen un poco cruzadas las bases salen cruzadas porque las bases contienen una serie de elementos programáticos que vienen de las bases anteriores o sea les piden que el parque tenga cuanta vaina son 50 hectáreas y al mismo tiempo las bases nuevas que les piden pero eso debe ser un parque para el siglo XXI eso pone a los concursantes en una dimensión muy interesante y es estamos en 1980 tenemos que pensar sobre lo indeterminado sobre un futuro que no sabemos cómo va a ser cómo hacemos un diseño sobre lo indeterminado y esa pregunta se resuelve de varias maneras la gran mayoría de las propuestas van a resolver el tema a través de un diseño tradicional entonces si ustedes vuelven a mirar y a recordar lo que fue ese concurso van a encontrar ciento y pico de propuestas que son jardines son jardines son escenografías son parques con actividades etcétera ¿qué tienen estas dos propuestas interesantes? no tienen una perspectiva de diseño tradicional lo que ellos plantean tanto Chumi como Oma es una estrategia de ocupación del territorio miren lo que hace Chumi lo que hace Chumi me dice mi proyecto es muy sencillo mi proyecto tiene tres capas tiene una capa que es la de abajo que son las grandes áreas las grandes áreas verdes o las masas de áreas tiene en la segunda capa un sistema de ocupación de las actividades sobre ese territorio él no responde a cómo va a resolver el tema programático específicamente dónde pone los diferentes programas que le piden sino él dice no los programas se desarrollarán en estos puntos en esa malla que además es una malla virtual porque no es perceptible cuando uno está en el terreno entonces él dice yo pongo una malla virtual sobre el territorio y en los puntos yo digo ahí se desarrollarán las actividades ¿cuáles? pues las que sean puede que sean las actividades que me piden en el programa pero esto está para el futuro entonces podrán ser otras actividades yo en 1980 que voy a saber cuáles son las actividades del siglo XXI entonces lo que defino es una estrategia de ocupación de tal modo que se preserven las áreas verdes estas masas verdes de jardines o arbolados y las actividades se desarrollen en puntos específicos pero no programo las actividades es más fíjense las arquitecturas que hace Chumic ni siquiera obedecen a un tema funcional son unas arquitecturas que se adaptan a las n posibles actividades que puedan haber ahí con la ventaja de que como funciona el parque hoy en día pues en verano hay unas actividades en otoño hay otros en invierno hay otros o sea una misma folie de estos es un mismo pabellón de estos es capaz de aceptar n actividades en el lapso en el lapso del tiempo no está circunscrita a uno pero lo ordena o sea es un trabajo sobre ordena lo indeterminado le da una seguridad pero no lo fija no le dice esto es para esto que haría un parque del siglo XX entonces es una perspectiva muy interesante y a eso le agrega un sistema de movilidad ah pues la gente tiene que mover y tiene que acceder a todos los sitios pues con tres capas él soluciona pero las tres capas lo que le dan es una estrategia de ocupación del territorio no le dan un diseño posteriormente pues diseñará cada folie los puentes cada cosita y los diseños terminarán en el año exactamente 1999 cuando inaugura la última poli el último pabellón que a su vez es cambiante entonces es muy interesante porque permite combinar desde nuestra manera de ver una estrategia de ocupación del territorio una estrategia de ordenamiento del territorio sin fijarlo en un diseño determinista sino que establece unas pautas un proceso una estrategia finalmente el de Kuljas hace lo mismo la diferencia de Kuljas es que en este proyecto digamos comienza a pensar en lo que será recurrente después que son sus franjas programáticas entonces él establece una serie de franjas que son las horizontales que podrán contener cualquier programa de hecho aquí las establece por programas entonces está la franja en los jardines la franja en los cafés la franja en los restaurantes y entre franja y franja pues hay movilidad para la gente entonces es como programa como maneja un tema de programa indeterminado con una estrategia de ocupación que permite que eso funcione en el tiempo que la gente se pueda mover que tenga sus áreas verdes etcétera pero que no fija en un momento dado como es que debe ser el resultado final eso después de esto digamos con OMA ustedes tendrán otra serie de ejemplos interesantes como es Meluncenar como es el proyecto para el aeropuerto de Seúl y como es su propuesta para el Rastat en el año 2000 donde propone una estrategia de como vincularla a J.Rotterdam con un eje de actividades y que Amsterdam se quede por allá o sea el pensamiento estratégico en términos llevado al diseño no es un tema muy desarrollado pero hay ejemplos igual hay todo un trabajo que hizo la alcaldía socialista en Barcelona que en este libro Metápolis del IAC donde hacen una serie de muestras de lo que puede ser el Cataluña hacia el futuro con una serie de estrategias de como vincularla a los mercados globales etcétera y uno puede encontrar una serie de ejemplos digamos esa es la línea no estamos buscando ni un proyecto de diseño urbano seguramente podrán hacer unas imágenes de unas imágenes para nosotros es importante tal sitio del río y podrán hacer una imagen pero aquí lo que vamos a evaluar es una metodología un pensamiento estratégico y eso va a ser lo central no vamos a evaluar centralmente unos renders puede haber unos renders pero ese no es el centro del tema de este concurso el centro del tema de este concurso es un tema metodológico y de estrategia por eso estamos pidiendo un documento de 10 páginas escritas donde ustedes nos expliquen cómo es estamos pidiendo un plano como el de afuera igualito donde ustedes territorializan esa estrategia y dicen aquí hay que hacer estos 33 proyectos hay que hacer una serie de cosas transversales y las territorializarán ahí irá acompañado de algunas imágenes donde les quepan habrá una plancha de introducción donde nos explican brevemente pero gráficamente porque tenemos un documento donde nos lo explican literalmente y una última plancha donde nos dan unas líneas de la gestión que ustedes proponen que va conectada a esa estrategia gestión que será revisada con el grupo ganador a partir del del contrato de la de la gerencia entonces digamos ese es el marco general dentro del cual digamos se propone este este concurso que por otro lado realmente gracias a Gerardo gracias a Octavio que es nuestro subsecretario de planeación socioeconómica es la primera vez en la historia que la sociedad que la sociedad colombiana de arquitectos puede sacar un concurso de la Secretaría de Planeación y esto es a la vez es un reto digamos yo que me inventé esto con el anterior director que era Álvaro Zóñiga dijimos Álvaro Suárez Zóñiga dijimos pues se debería hacer un concurso pero nos estamos lanzando a un riesgo no sabemos que va a salir porque realmente no sabemos la capacidad de los equipos para resolver estos temas no tenemos ni idea yo mismo si me enfrento a esto me enfrento a una cosa que es muy compleja y que es difícil de hecho llevamos trabajando ocho meses y más o menos por ahora ustedes tienen que revisar en dos meses rápidamente listo esto es por aquí la estrategia es esta y eso es lo que esperamos es posible que haya ojalá haya concursantes internacionales algunos equipos han estado averiguando con la idea de sacar un tema interesante que si sale bien podrá brindar un camino a seguir hacia el futuro porque hay muchos temas de ciudad de esta escala que hay que abordarlos de esta manera y habrá que abordarlos de esta manera hacia el futuro entonces bienvenidos y ojalá podamos desarrollar un buen trabajo gracias